¿Qué es lo que se está buscando de parte de la familia municipal? No es fácil para los trabajadores en general en este momento. Y bueno, pero estaríamos también aceptando que sea 2.000 este bono tique, canasta. Y ojalá el señor Intendente se ponga en los zapatos de los trabajadores municipales que muchísimos, muchísimos trabajadores están sufriendo porque lo que se gana hoy es poco. Y están sufriendo y nosotros queremos, junto con los 3 sindicatos, lo que queremos es que los trabajadores tengan un pan dulce como lo va a tener el Intendente en su mesa, hay una botella de sidra, un turrón y tal vez algunos caramelos para los chicos, pero queremos que la pasen, dentro de todo lo malo, que la pasen un poco bien, la familia municipal. Y no queremos volver a armar carpa, porque nosotros no queremos estar acá a la noche, pasar un fin de año, una Navidad con una carpa. Nosotros lo que queremos es estar como van a estar todos ustedes y como va a estar todo el Ejecutivo sentado en su casa, en su mesa con la familia. Pero si nosotros tenemos que venir acá y quedarnos, quédense tranquilos que este Secretario General lo va a hacer y se va a quedar. Se va a quedar a pasar la Navidad y tal vez el Año Nuevo. Ojalá el Ejecutivo se ponga donde tiene que ponerse y que no diga no tenemos plata, porque la plata está, la plata existe, está, la tienen que recaudar. Hubo muchas promesas, muchas promesas cuando quieren ser Intendente, pero después cuando llegan se olvidan, no solamente de los trabajadores, sino que se olvidan de todo Luján. Pero en este momento hablamos de los trabajadores. Digo, ojalá el señor Intendente se dé cuenta que lo que se está pidiendo es solamente una ayuda, una ayuda para que la familia municipal pueda sentarse como corresponde con su familia a pasar una Navidad y un Año Nuevo, si no va a ser totalmente bien que se ayude a la familia municipal y que la puedan pasar sentado en su familia, en su casa y con su familia. Y no tener que venir a movilizarlos, poner carpa, porque eso no lo queremos. Los obliga el propio Ejecutivo a hacer esto que nosotros no queremos. Yo le agradezco a todos los concejales, a Musso, por ser el iniciador de esto. Y ojalá el señor Intendente no tenga que volver a escuchar los bombos en la puerta de la municipalidad. Lo solicitase al Departamento Ejecutivo contemple la posibilidad de otorgar una bonificación especial de 2.000 pesos para fin de año a todos los empleados municipales con excepción del personal superior y concejales, el texto del artículo primero y el segundo de forma. ¿Está claro? Perfecto, entonces voy a poner en consideración para su aprobación en general el proyecto de comunicación por la afirmativa, aprobado por unanimidad, en particular artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado, queda aprobada la comunicación con la modificación introducida. Gracias. 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 Gracias.